Es DRA HOM En el Bomberio Mini La Próxima vez, elijo un Deportivo Dos pegas claveles llevan y caballan Por la Perradera Y un par de claveles al penal prendido Llevan y clavelan ¡Niño! Aparca el carro Puede que este sea un show de Reynonas Pero es un buen show de Reynonas Es más, es un gran show de Reynonas ¡Niño! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Candidato número uno! ¡Drag Om! ¡Al diablo los complejos! ¡Mira! ¡Ya decía yo que se comió todo el catering esta tarde! ¡Qué buena gente! Bueno, ¿qué tal? ¿Bien, no? ¡Vamos!